hola que tal amigos bienvenidos a esta plataforma de aprendizaje y conocimiento y bienvenidos a su canal de mms sinaloa amigos pues ya acabamos de hacer nuestra segunda rifa del taladro igual dcd 999 con jorge robles con el número 220 fue el ganador del taladro de igual dcd 999 amigos ojalá ya aparezca el ganador si no vamos a hacer una tercera rifa para que se vaya ya este taladro amigos también aprovechar amigos para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal rifas mms sinaloa para que se lleven este desatornillador milwock y full con sus dos pilas de 5 su cargador y su estuche completamente gratis amigos sólo es cuestión de que se suscriban al canal rifas mms sinaloa para que participen amigos en este gran sorteo completamente gratis amigos vean el desatornillador milwocky completamente nuevo para todos ustedes amigos ahora y espero que aparezca el ganador de este taladro de igual con su pila su cargador su mango su gancho amigos ojalá ya aparezca amigos porque ya van dos veces que lo rifamos y no aparece el ganador hay que estar muy al pendientes amigos para estos eventos para que no se pierdan de la oportunidad de tener esta gran herramienta amigos le mando un saludo a su amigo mms sinaloa amigos ojalá y aparezca el ganador de este taladro marca de igual de sd 999 vamos a estar esperando una semana si no aparece en la semana vamos a volverlo a rifar amigos atentos en con las personas que estén en el en vivo vamos así es vamos a rifar el taladro de igual de sd 999 si no aparece el ganador vamos a rifarlo las personas que están en las personas que están en el en vivo amigos si es una o dos personas están en vivo ahí se va a hacer amigos porque ya tenemos un buen rato con él con este taladro y lo que queremos es que se vaya que ya esté con ustedes con el ganador vean aquí lo tenemos completamente nuevo taladro de igual de sd 999 el más nuevo que ha salido en esta gama de en esta marca amigos de sd 999 así que ya lo saben amigos les voy a dejar aquí el link de la descripción para que suscriban a nuestros canales para que estén participando tenemos tres canales en esta plataforma los voy a invitar y así estarán participando amigos de manera gratuita hasta el momento con estas con estos sorteos parte su amigo mm sinaloa no estamos viendo en la próxima mucha suerte el ganador